Aquí estamos los tremendos ya romanticones con temas románticos, se llama Te Busco Un saludazo para ver el Ares Saludazos para Jenny Valenzuela Saludos especiales para María Moraña Stafinitz Vámonos Más o menos Te busco, no te encuentro Te busco hasta en mi pensamiento No sé dónde te has metido Sin ti mi vida no tendrá sentido No sé dónde estará mi tesoro Te busco y por las noches lloro Ya vuelve, lo suplico Ya vuelve que te necesito Necesito de tus besos Eso es droga para mí Necesito tus abrazos Para poder sonreír Necesito tus caricias Eso me hace feliz Dice si amas a alguien Entonces déjalo ir Pero conmigo No es así Lo suplico No sé dónde estará mi tesoro Te busco y por las noches lloro Ya vuelve, lo suplico Ya vuelve que te necesito Necesito de tus besos esa droga para mí Necesito tus abrazos para poder sonreír Necesito tus caricias, eso me hace feliz Dices si amas a alguien entonces déjalo ir Pero conmigo no es así Pero conmigo no es así Ahí quedó, te busco